Leer es algo realmente difícil. Quizás no sea tan difícil llegar a entender qué son esos dibujitos que nosotros llamamos letras. Qué significan las palabras, qué quiere decir mesa, y mesa es un mueble. Eso sí, hasta ahí es fácil leer. Lo que no es fácil es comprender lo que dice el texto. Porque lo que nos ocurre a todos los humanos, a todos, es que cuando vamos viendo esos dibujitos, vamos pensando qué estará diciendo acá. Pero no le hacemos la pregunta al texto, no las hacemos a nosotros. Entonces vamos a nuestros recuerdos, a nuestra imaginación, y decimos, Ah, sí, por el título acá debe estar hablando de tal cosa, con seguridad que dice esto, y seguimos leyendo. Cuando terminamos de leer, alguien le pregunta, ¿qué decía? Ah, sí, se refiere a tal cosa. Ah, está bien. Bueno, siempre vamos a suponer, pero con una fuerte intensidad, que dice lo que creemos que dice. Pero no, y es ahí donde aparece la dificultad para leer, difícilmente nos enteremos qué dice, excepto que justamente coincida con lo que estamos pensando. La mayoría de las veces, si el texto dice algo distinto de lo que nosotros pensábamos, no lo entendimos. Es mi gran problema personal. Porque como yo me dedico a escribir sobre lo que no escribieron, en general, la gente no me entiende. Pero no porque yo sea difícil, sino simplemente porque como la característica de mis textos es que dicen lo que generalmente no se dice, entonces ahí me leen como lee todo el mundo, que es lo normal, y creen que dice lo que yo en realidad no dije, justamente no lo quise decir porque es lo que sabe el lector. Entonces, cuando yo escribo algo, tengo casi la certeza, por más claro que lo haga, que me van a leer con lo que el lector supone que yo digo, por el título, por palabras inevitables que tengo que poner, que son las que utilizamos todos los días. En este caso en particular, yo hago referencia a gana dinero solo quien tiene ganas. Y seguramente en el 9 de cada 10 cabezas, ah, sí, acá están hablando de que querer es poder, sí, ya lo sabía. No, justamente no estoy diciendo eso. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Querer es poder es un acto de voluntad por el cual uno puede conseguir lo que quiere. Ser astronauta, puede ser bailarín de ballet, puede ser lo que se le antoja con voluntad. Yo lo que estoy diciendo acá, no, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que uno gana dinero solamente con las ganas desesperantes que tiene una persona que necesita ir al baño y la puerta está ocupada. Esas ganas desesperantes. O las ganas desesperantes que tiene una persona de comer que hace 4 horas o 4 días que no come. Esas son las ganas a las que yo me refiero para decir que gana dinero quien tiene ganas. Pero ganas desesperantes. Las ganas orgánicas. No, sí, tengo ganas de sacar a la lotería. No, esas ganas no. No, esas son ilusiones, fantasías, aspiraciones. Con eso no llegamos a ningún lado. No, 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 no.